Baja Paquín, baja Paquín Cuando vayas pasando baja Paquín, cuando bajas cerquita Dale, baja un poquito Ah, otra parte rico ¿Cuántas vueltas va ese loco? ¿Cuántas vueltas va ese? ¿Cuántas vueltas? Parece un salado muchacho, chicos Felipe parece un muchacho Es un muchacho y parece Desmontado y que es esa cosa Cógelo ahora cuando venga de frente Y mata, mano Cógelo bien de frente, bien de frente ¡Otra más! ¡Otra! ¡Otra! Hace falta que se parara Hace falta que se parara en el motor Para cogerlo bien ahí ¡Como es! ¡Como es! ¡Como es! ¡Ey! ¡Suscríbete! Cuando venga, párate así para que te quiten. Cuando venga para acá, párate. Ya tú sabes, cuando venga para acá, él se va a parar para que tú lo cojas paradito.